Yo tengo un coco coquito para los pollitos, bien sabrosito mi china, ama el conchadito y rico. Con una vez que lo pruebe, eso bastará, es tan sabroso mi pieza, que tú volverás a probar mi coco. Música 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 Tu figura me provoca y me duele loco, y los besos de tu boca saben al dulce de coco. Música 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 Música